Para nosotros es un privilegio y un honor el poder reconocer la trayectoria, el compromiso de un gran puertorriqueño. Quiero que estemos todos claros que la verdadera mayoría de aquí, de la Cámara de Representantes, somos los que creemos en el Señor. Y nos motivamos, nos enfocamos, nos encaminamos desde bien temprano en la mañana y nos acostamos bien tarde en la noche buscando la fortaleza de nuestro Señor para poder hacer nuestro trabajo. Reconocer a una persona que no solamente se encaminó en el nombre del Señor, sino que se preparó, se educó, se pulió y ha dado toda su vida a esta trayectoria importantísima que es su gente, Puerto Rico. Que Dios le bendiga, Pastor, cuente con nosotros y para nosotros es un extraordinario orgullo reconocerle a usted y a su familia. Bendiciones, muchas bendiciones. El Pastor Luis Díaz Pavón es un hombre de valor, de lo que Dios necesita, hombre esforzado que cumple promesas con la mirada en su Salvador siempre. Enhorabuena Pastor Luis Ángel. Para mí es un privilegio poder leer esta semblanza. ¿Por qué? Porque soy de los que camino con Cristo todos los días. Desde mis siete años de edad reconocí que era pecador. Mis padres pastorean hace 17 años y estoy en la Cámara de Representantes siendo el Daniel de estos tiempos. Porque Daniel estuvo cerca de los que presidían, no intentando cambiar los pueblos, sino siempre siendo la voz de alerta a los reyes. Pero mantener el espíritu de Daniel, que es la responsabilidad de todos nosotros, de estar cerca del rey con la actitud correcta. Que aunque nos envíen al Pozo de los Leones, cuando abran y el rey se asome, decir viva mi rey para siempre. Aunque fue el que lo echó al Pozo de los Leones. Gracias por representar a Puerto Rico, por representar a las naciones, que es lo que realmente significa el Evangelio. Es llevar la palabra por todas las partes del mundo. Y de parte de la delegación del Partido Novo Progresista también. Y del pasado presidente de la Cámara Johnny Méndez le hacemos entrega de la medalla presidencial. En virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de Puerto Rico, otorgo este reconocimiento al doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Al así hacerlo, le felicito por su constante labor de servicio al prójimo y destacada trayectoria como líder de tantos proyectos de beneficios para las comunidades más necesitadas. Y hago estampar en ella el gran sello del gobierno de Puerto Rico en la ciudad de San Juan. Hoy, 25 de mayo, 2023, Pedro R. Pierluisi, gobernador. Dios le bendiga y le guarde. Muchas felicidades. Nosotros tuvimos que descubrir que Dios no solo está en el cielo y que no hay que gritarle para que nos escuche. Nosotros tuvimos que aprender a decir aleluya hacia adentro. Y a decir gloria a Dios hacia adentro. Porque descubrimos que Dios estaba en nuestros corazones. Gracias por este reconocimiento. Que Dios nos ayude a continuar adelante.